¡Suscríbete! Oh my God, sí, sí, sí! No se, no se, no se, no se, no se En el cielo se lo que me hizo el otro lugar Cuando yo sé qué me pasa, te dice seré Pero yo te creía, en fecal y creerlo y no me cifra el Si me hubiera besado, me vuelvo a ir a la boca No pide nada, que se me está en su hora No me hagas un sueño, no me voy a pasar Y al que el fondo me se lo haga Me interrojo una nueva Soledad por el cielo No sé, no sé Si te he hecho solo con lo que quiero No sé, no sé, no sé Si te salió, no sé Si te lo siento, no sé Si te lo siento, no sé No me interrojo Y al que el fondo me ha dado El fondo me veras Si te has hecho solo con lo que quiero Si te han hecho solo con lo que quiero y muy bien ahora son los animadores a sus puestos un ternura a la derecha a la derecha